Entonces yo digo, tiene que tranquilizarse. Por eso, yo ya estoy viendo desde aquí el modelo terminado de Stollen. Ya estoy viendo desde aquí el limón que seguramente servirá para que su piel caiga en finas hebras sobre la preparación. Los frutos secos, las servilletas, la harina, la manteca allí perdida, un poco de esencia de vainilla, polvo de herner. Todos los ingredientes preparados para brillar en esta mañana de Stollen, pero antes. Rápidamente, los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro Stollen, este pan alemán de la región de... Dresden. Dresden. Johannesburg. Para el fermento. Dijo que locutor, ¿eh? Jorjito Fermento. Jorjito Fermento. Y hincha de boca. Hinchun de boca. 40 gramos de levadura, una cucharada de azúcar, una cucharada de harina, media taza de leche tibia. Para el amasijo. 500 gramos de harina 4 ceros, media cucharadita de sal, 150 gramos de azúcar, ralladura de un limón, ralladura de una naranja, una cucharadita de extracto de vainilla, dos huevos, 200 gramos de manteca, 450 gramos de frutas, 100 gramos de nueces, frutas secas. Claro, que ahí le explico. 100 de nueces, 200 de almendras, 300. Ah, entonces, 450 gramos de frutas, ¿qué son? ¿Qué son? 100 gramos de nueces, 200 gramos de almendras, 100 gramos de pasas de uva, 50 gramos de cascaritas de naranja y 3 cucharaditas de coniac. ¿De qué le pueden poner la fruta seca que quieran? Eso después depende de cada uno. Claudio, querido, a brillar, mi amor. Bueno, vamos a hacer la masa, que la masa necesita fermentar. Previamente, veo que ahí yo hablé de fermento, Nacho. ¿Cómo? Sí, leí fermento. Bueno, yo preparé, miren, miren lo que es esto, a ver si lo pueden mostrar. Yo voy a esperar que lo muestren. Miren, miren la burbuja que tiene esto. Sí, muestran. ¿Qué experimento estás haciendo? Es como una poción, ¿no? Parece una bruja. Eso es lo que armás oscuro. Parece una bruja. Parece una comida. Claro. No, acá puse, el fermento lo armé de la siguiente manera, puse levadura, le puse un poco de azúcar para que la levadura se alimente, empiece a crecer, le puse una cucharadita de harina también, porque la harina también ayuda a que la levadura crezca, porque la harina en su composición genética tiene azúcares también, ¿sí? Y le agregué un poco de leche, una media taza de leche. Eso lo revolví bien, disolví la levadura, lo tapé y estuvo, mientras estuvo el señor Nacho hablando con Willy, estuvo esto fermentando. Entonces yo me aseguro de esta manera, esto también se llama esponja, me aseguro de esta manera que la levadura esté activa, porque puede ser que yo compre levadura y tal vez esté en malas condiciones, esté vencida y no me di cuenta, o la saquera de la heladera estaba vencida y la usé igual, y ahí sonamos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, muy bien, vamos a hacer entonces la masa, teniendo ya el tema del fermento armado. ¿Qué le pusiste? ¿Por qué se dice amasijo? El amasijo es todo el resto de la masa que vamos a usar para hacer esto, que va a ser la harina, la azúcar, manteca, ralladura, todo eso es el amasijo. Podríamos haber dicho la masa. La masa, podríamos haber dicho la masa, pero en general en pastelería muchas veces se nombra amasijo. Amasijo. Bueno, está bien, palabra no incorporada. Palabra no incorporada, como manteca pomada, como tomate con case, ¿no? Por supuesto, bruma, etcétera, etcétera. Acá tengo harina, cuatro ceros, harina de común, la que usamos siempre, sin leudante, no usen leudante. Para la pastelería generalmente no se usa el leudante. Entonces, harina con leudantes. Vamos a poner, sí, se usan leudantes, pero no harina con leudante. Vamos a poner entonces, lo voy a hacer en la máquina para que sea un poquito más rápido, pongo entonces harina. Voy a poner el fermento, que tengo acá, ya he metido acá adentro. La voz oficial de Boca, ¿dónde? En la voz del estadio de Jorge Formento. ¿En serio? ¿En serio? Mirá, en un momento era Arellano. Claudio Arellano. Está Orellano, Claudio Arellano. Mirá vos, no sabía eso. Estaba lo que era el periodista de Crónica. Claro. Era la voz oficial de Boca, del estadio de Boca, no de la bombonera. Ah, el pitufo. No sabía que era Jorge Formento, mirá. El pitufo. El pitufo era. El que dijo, qué pitufo es este. Hace poco lo vi, está muy cambiado. Lo vi hace poquito y estaba nada que ver con lo que... Lo vi diferente. Bueno, puse entonces azúcar, harina, el fermento. ¿Qué más? Ahora voy a poner el huevo. Vamos a poner el huevito. Ahí está. Y ahora vamos a poner, mire, tengo ralladura de limón, que acá tengo ya. Ahí está. Vamos a poner ralladura de limón, que lo va a perfumar mucho, le va a dar mucho sabor. ¿Quién sabe que el Stollen es uno de los postres, digamos, o de los panes que se comen mucho en Alemania? Yo decía que era esto de la ciudad de Dresden. Sí. Donde allá, además en Dresden creo que se hacen... ¿Sabe que se hace en Dresden mucho? La Lop para ir. ¿Eh? La Lop para ir. Se hace vajilla. Hay mucha vajilla alemana que viene de ahí, de esa ciudad también. ¿Cómo sabe? De Dresden. De Dresden, sí. Es completo. Yo me he fijado, yo soy medio curioso en esas cosas y a veces cuando en algún bar me dan una tacita, yo me fijo abajo de dónde es. Y muchas veces dice Dresden, que son de Dresden. Así que bueno, es una curiosidad mía, no nada más. Bien, muy bien, guay. Me gusta eso. Y me gustaría conocer Dresden, que está cerca de Berlín y me gustaría algún día poder ir. Bueno, voy a poner entonces. Fue la ciudad más destruida en la Segunda Guerra Mundial, nos aporta nuestro dire Ariel. ¿Dresden? Sí. Mirá vos, incomparable. Es incomparable, pero bueno. Ya estamos llamando a un argentino que vive en Dresden. Sí. Berlín está bastante, estuvo bastante destruida también. Pero bueno, por ahí Dresden fue la más sufrida en cuanto a metros cuadrados. Pero se viene en el flote con el stoblet. Muy bien. Tenemos entonces, pusimos todos los ingredientes acá. También a la harina le puse un poquito de sal, como ustedes saben, para realizar el sabor de lo dulce. Vamos a ver que esto funcione. No, no, no. ¿Pero? No, Nacho, no. No está terminado. Vamos a amasar un poquito esto. Vamos a formar un bollito. Y lo que tiene de particular esta masa, que además de ser una masa como la que usamos normalmente, manteca, o sea, con una masa de pan dulce, por ejemplo. A esta se le agrega manteca. Manteca pomada. Me va gustando más. ¿Cómo? Me va gustando un poquito más. ¿Le va gustando? Sí, ya cuando dijiste manteca, la masa con manteca. Se le va a agregar manteca. Ahora les voy a mostrar cómo queda el rollo de la masa. Qué silenciosa que es esa batidora. ¿Sí? Mara. Sí, se escucha poco de acá. Bueno, la pongo más fuerte. No, no, Diego, silenciosa. Al contrario, Warnie. ¿Usted está siendo irónico? No, al contrario, bien. ¡Oh! No, siempre dramático. Pero... Dale, viejo. Ya arrancamos. El profesor... No, yo digo porque como últimamente estoy a los sopapos acá. ¡Oh! No sé, digo, de pronto me parece. Pero mire, ¿cómo se va eligiendo los enemigos de a ratos, no? Primero Nacho, ahora la ligo yo. Más tarde la ligará Fer. Sí, en un ratito. Brenda Brecher en los cortes. Lo de Brenda es peor porque lo hace fuera de cámara. Fuera de cámara. Fuera de cámara. Bueno, a ver. Vamos a sacar esto. Ahora les voy a mostrar cómo queda la masa. Les voy a mostrar... ¿Por qué te pusieron esta música? No sé, ¿por qué le ponen de...? No podés estar en guardia todo el tiempo, Claudio. Porque te vamos a extrañar a vos cuando no estés. Cuando no estés, te vamos a extrañar. ¡Ah! ¡Ah! Como yo digo, me va a extrañar usted. No podés estar en guardia todo el tiempo, Claudio. Usted me obliga. No, no podés estar en guardia todo el tiempo. En guardia vieja. Claro. Usted me obliga, usted me obliga. Todo el tiempo. ¿Cómo? Todo el tiempo. No. A ver, ¿qué le dejó? ¿Hasta cuándo voy a tener que pagar el derecho de ti? Mirá. Voy a poner un poquito. Y es verdad. Eso fue ayer, ¿no? Ah, y encima... Si lo ponen en el aire, vos seguí el ritmo. Bueno, mire. Le voy a mostrar como... La gente a la producción. O sea, y lo primero que hacen... Lo primero que aprenden mal de las estrellas. ¿Qué aprenden mal? Lo primero que hacen es mandar al frente a alguien... Yo no mandé al frente. ...y no hacerse cargo de lo que dicen ellos. Muy bien. Bueno, como una pendecosa con usted, Nacho, siempre acá, ¿eh? Permiso. Bueno, mire. Masa. Ahí está. Es una masa que la podemos tomar perfectamente. Bastante tensa, pero bueno, está buena. Como verán, se puede amasar. ¿Y qué voy a hacer con esta masa? ¿Qué? Usted la ve así. La voy a golpear un poquito. ¿Es una Sergio o Valeria esa masa? Me parece que esta es una Sergio masa, ¿eh? Ahora, esta masa, ahora voy a hacer un procedimiento... Estás ahí. ...que lo voy a empezar y después lo voy a seguir... ...haciendo solo porque llevo un determinado tiempo... ...y le voy a mostrar lo que voy a hacer. Esta masa la estiro un poquito así. Le pongo un poquitito de harina. Y le voy a poner, ¿sabe qué? ¿La fruta seco? No, todavía no. Manteca. Uf. Ahora viene. ¿Te puede escuchar ya ahí? Y esto lo voy a explicar porque la gente acá se desespera. Yo le voy a decir por qué. Y cuando vemos eso, sí, obvio me desespero. Sí, porque quiero untarme una tostada con la manteca esa. No, pero mire lo que va a pasar. Yo ahora esto lo empiezo a envolver. Uy, Dios. ¿Sabe que este es el típico procedimiento que hace? Hace la masa de brioche. ¿Vio el pan brioche? Sí. ¿Le gusta el pan brioche? A usted seguro para nada le gusta. Sí, me encanta. Y al ruso también. Bien esponjoso. Bien esponjoso, rico. Tiene un sabor a manteca. Bueno, ¿qué pasa ahora con esta masa? Mire, yo una vez que empiezo a meterle la manteca adentro, mire, se empieza a ablandar. Sí. Mire lo que empieza a pasar. Entonces pasa de ser una masa tensa a ser una masa un poquito más dócil. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Pero tengo miedo que se me pegotee a la... Se le va a pegotear. Mire, mire lo que es esto. Usted va a decir, Claudio, ¿qué estás haciendo? Claudio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo le estoy poniendo la manteca y va a pasar esto. Entonces, ahí un... Aparte está el sonido de la manteca. Sí, viste que se siente... Pero ¿qué va a pasar acá? La gente, ¿qué hace? Dice, ay, no. Debería empezar a poner harina. 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 ¡Ponele harina, por favor! Debería empezar a poner harina, porque si no... No, 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 se me da la masa... No. ¿Sabe qué? Esto hay que hacerle, este procedimiento. En un momento... Yo después, si querés, se lo voy a mostrar. Si me deja después trabajar. Es un engrudo eso. Esto, cuando yo estoy haciendo este movimiento, que es el movimiento que se hace para trabajar la masa de breoche también, va empezándose a incorporar la harina, se va empezando a hidratar completamente con la manteca y me va a quedar la masa como la tenía antes. ¿Hay que decir algo, Claudio, mientras uno está tirando? Por ejemplo, fuera Satán. Es verdad, me gusta el concepto que vierte Santi. ¡Fuera! Esto está bueno para sacarse la bronca muchas veces. Está bárbaro. Está bueno. Otra vez. Lo bueno para sacarse la bronca. Y viste, te va sacando la bronca. Mirá, dice, se está sacando la bronca. Por eso yo elegí este plato. Es catártico. Claro, elegí este plato y dije, bueno, me voy a sacar la bronca. Claudio, ¿querés decir algo mientras estás tirando? Y la bronca, pero espera, yo sé lo que tengo miedo ahora. Yo no le voy a probar el Stolen que está haciendo. ¿No va a probar el Stolen? Y porque lo estás haciendo con bronca. No, yo lo hago con amor. No es con amor. No, yo lo hago con amor. Yo dije que de esta manera uno se puede sacar la bronca. Sí, pero la trasladás a la masa. Y ahora me queda, y yo no sé, el Stolen, que ya está armado. Yo no sé si con amor. Todo el tiempo me están criticando. ¿Ustedes se dieron cuenta, no, de algo? Acá mire cómo me defienden. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Que me están criticando desde que empecé el programa. No. No, yo lo que estoy diciendo es, ayer, dijiste, el Stolen, y me hiciste así, y los párpados te hacían, te hacían así, y me dijiste, ¿qué le dije yo? Ayer fue tarde, terminé tarde. Entonces yo no sé si en él. Dice, ¿qué pasó? Miren lo que es. El último posteo de Claudio Guarnat. Dicen que la madurez es la edad del atardecer. La edad del atardecer es que muchos se detienen a mirar. ¿No está bueno? Está bueno. Dice él con el lado oscuro de la luna. Es la portada del disco de Guarnat esa. ¡Te odio! Es la tapa de mi videoclip. No, del disco. Del disco, del disco. Del disco. Como diciendo que algunos se detienen a mirar la madurez de él. O de cualquiera, o de cualquiera. Acá te haces el incendiador de redes sociales. Estaba goteando. Claudio te quiere robar el titular. Él quiere ser el que incendie las redes sociales. Entonces yo ahora, el Stolen que está armado, tengo miedo que tenga alguna frustración tuya de ayer. No, no va a tener ninguna. Porque lo hiciste al final del día. No, pero lo hice con mucho cariño. Llegué a mi casa con mucho amor. Dije, bueno, me voy a poner a hacer el teletrabajo. Y mire, esto me va a llevar un tiempito. Entonces yo le paso la posta, si quiere, y me deja... Tiene que hacer fuerza de brazos. Sí, sí, con esto. En serio, vamos a estar un rato hasta que esto se vuelva... Parece que no. Uno se desespera en este momento. Yo hubiese abandonado, yo. Usted hubiese abandonado. Con lo ansioso que soy. Pero no, esto lo voy a seguir dando hasta que va a haber en un momento, cuando volvamos, va a ver que esto se va a formar en un ambollo como el que teníamos anteriormente. Yo te llamo y te digo, che, Claudio, tenés un Stolen ahí en Capital Store. ¿Cuánto lo pago? Esto es una cuestión de fe. Pero cuando uno cocina y sabe, digamos, que tiene ganas de cocinar algo que es trabajoso, es lindo también hacerlo. Bueno, dijiste 2.3. Por eso. Digo, es lindo también hacerlo, porque uno lo hace con cariño, con ganas, y el trabajo forma parte de eso, del amor que uno crea. Para que después venga uno y lo coma en 5 minutos. Bueno, sí, eso sí. Y no te digan, che, qué rico hay donado. Om, 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 om. Bueno, escuchame. Sí, sí. Fer, contame de Mirta. Mirta, Mirta, qué...